Todos los servicios de seguridad se coordinan para que funcionen de forma planificada. De ellos se encarga la Delegada de Movilidad y Seguridad Auxiliadora Lora, quien también es responsable de los accesos y la movilidad reducida. Vamos a sentarnos con ella para que nos informe de todos los detalles. Antes de nada, te estrenas en el cargo. ¿Cómo está siendo tu primera experiencia en un evento de esta magnitud llevando a la Delegación de Seguridad y Movilidad? Bueno, pues la verdad es que como hay tanta afluencia de gente y tantos días, aparte de que todo el ayuntamiento ha una fuerza en dirección a lo que es la feria, la verdad es que la Delegación de Seguridad Ciudadana tiene especial atención porque todos los cuerpos de seguridad se coordinan y tienen especial presencia y trabajo durante estos días. El órgano que coordina todo el tema de seguridad es la Junta Local de Seguridad, en la que tienen presencia el alcalde y el concejal de seguridad y ya pues si por ejemplo esta la tuvimos el 18 de julio, si no me equivoco, como es para la feria, pues asiste también la Delegada de Festejo. Se invita policía local, guardia civil y demás cuerpos y pues ahí hablamos un poco de toda la programación, de los efectivos que tiene cada cuerpo y ya coordinamos entre todos lo que sería la seguridad de la feria. ¿Alguna novedad o algo en lo que queráis hacer especial hincapié en esta feria 2019? Bueno, este año lanzamos tres campañas que la verdad es que son, además de que es una necesidad que se han planteado muy bien, que es la prevención de consumo de alcohol a menores, se ha hablado con las casetas, se les ha dado información y el cuerpo de seguridad va a estar pendiente de que los menores no consuman. La otra es el vandalismo, porque ya sabemos que es feria, que la zona es para divertirse, que es la fecha, pero no podemos olvidar que hay vecinos que quieren descansar, que es quienes, entonces vamos a intentar aunar en tema de limpieza, en tema de mobiliario urbano y bueno, siempre no perdiendo de vista eso, que tenemos derecho a divertirnos, pero también tenemos el deber de respetar a los demás. Y la otra es a favor de la igualdad de género, porque como ya sabemos, en las fiestas se puede dar lugar a este tema y también llevamos una campaña muy chula en ese aspecto, para evitar que haya ningún incidente respecto a ese tema. ¿Qué recomendaciones le hacemos a la ciudadanía en esta feria? Bueno, lo que decimos siempre, feria, hay que divertirse, hay que disfrutar, pero bueno, vamos a no perder de vista el lema de tu libertad acaba donde empieza la mía, o la mía acaba donde empieza la tuya. Vamos a intentar convivir, vamos a no perder de vista el civismo y bueno, una diversión sana y siempre de acuerdo a las normas que se establecen para una mejor convivencia. En caso de necesidad, como ya sabéis, está el 112, que es el teléfono de emergencia, que activa todo el protocolo de seguridad. Y este año el sitio donde se va a ubicar toda la seguridad es el antiguo bar Granada, que cualquier vecino que lo necesite, o bien por teléfono, alguno o dos, se puede personar allí y comentar. Además, desde aquí hago un llamamiento a que todo lo que veáis, que pueda dar lugar algún altercado o que lo estéis directamente viendo, lo comuniquéis para poder actuar con la máxima urgencia, porque además estamos para eso. Bueno, supongo que aunque muy atenta que vas a estar este año, como no puede ser de otra manera, te veremos en el real, ¿no? Hombre, por supuesto. Además, intentaremos, como todos los concejales, alternar ocio y trabajo y claro, la presencia estará, por supuesto.